... Durante varios meses, estos alumnos han realizado este taller impartido por una voluntaria del programa de Juventud Abril, que financia el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Al acto asistieron la Teniente de Alcalde y Delegada de Cultura, Dolores Marchena, y el presidente de la Coordinadora Abril, Juan Antonio Ortiz. Marchena agradeció la implicación de Abril en la vida social sanroqueña desde hace muchos años y señaló que la cesión de las instalaciones por parte de la Delegación de Cultura se debía a la apuesta municipal por fomentar la creatividad. Continuamos con una de las actividades que teníamos prevista en la Agenda Cultural del mes de febrero para la ciudad de San Roque y, por supuesto, en la jornada de hoy contamos con la Coordinadora Abril, que, como siempre, aporta a San Roque tanto la participación ya como colectivo durante muchos años y, en este caso, una inauguración de una exposición fotográfica a través de un taller que ha realizado y que me comentaba el presidente de la Coordinadora, que, por supuesto, ha tenido la apertura para que todos los jóvenes y los menos jóvenes pudieran acudir a este taller de fotografía y, por supuesto, apostando tanto por la juventud como por los autores del campo de Gibraltar y también, por supuesto, por la cultura de la ciudad. Por su parte, Ortiz indicó que este curso ha sido posible por la implicación de una monitora voluntaria que estudia en la Escuela de Artes y Oficios de Algeciras. Explicó que el programa de Juventud Abril es una iniciativa dirigida principalmente a los jóvenes, si bien, en este caso, se han beneficiado alumnos de diversas edades. Sí, estamos muy satisfechos en Coordinadora Abril con la propuesta del curso que se ha hecho de iniciación a la fotografía digital. Hemos contado con una monitora voluntaria que ha desarrollado su actividad como fotógrafa. Viene de la Escuela de Artes y Oficios de Algeciras y es la que ha impartido el curso. Se han inscrito 14 personas, de los cuales 10 han terminado el curso y son ahora el resultado de esa formación los que se está expresando aquí mediante la exposición de estas fotografías que cada uno de los participantes en el curso han llevado a cabo. Esto forma parte de un programa que tiene la Coordinadora Abril que está destinado fundamentalmente a los jóvenes para implicarlo en acciones de voluntariado, en acción social y es el programa de Juventud Abril que está financiado principalmente por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad por la vía del IRPF y luego también contamos con el apoyo y la colaboración de otras entidades como la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento, las asociaciones de la localidad y la Concejalía de Participación Ciudadana y el propio Ayuntamiento de San Roque que nos presta estas magníficas instalaciones para que hoy podamos hacer la exposición y también la clausura y entrega de diplomas de esta actividad tan importante para nosotros que es la implicación de la juventud en estas actividades.